Porque mi casa está de fiesta, el color y la alegría del carnaval de negros y blancos de pasto llegó a la capital musical de Colombia con sus carrozas. La carroza ganadora y una carroza participante ya están aquí en Ibagué. Recuerden que desde el 22 de junio hasta el próximo 1 de julio estarán ubicadas en la plaza de Bolívar, aquí en el centro de la capital y en el parque deportivo. Así que acérquense y admiren la majestuosidad de estas dos carrozas para que hagan parte de esta versión del 50º Festival Folclórico Colombiano porque mi casa está de fiesta. Déjanos saber en todas nuestras redes sociales qué opinas de esta versión más del Festival Folclórico Colombiano. Comenta y comparte. ¡Suscríbete al canal!